Muy buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos a esta asamblea de oración. Vamos a pedirle a ustedes que están aquí presentes y a aquellos hermanos que se encuentran a través de la internet que nos pongamos todos de pie, para que alabemos con gozo, con mucha alegría, cantando una animación breve pero buena. El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. Aba Padre, venga a tu reino. Llega toda tristeza y dolor, y levanta tus brazos a Dios. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. Aba Padre, venga a tu reino. Todo el mundo proclame su amor. Que se siente en ese lugar. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Aba Padre, venga a tu reino. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Y cantemos para Él y entonemos a una voz. Amo Padre, venga a tu reino. Cómo corren ríos dentro de mi ser, cómo corren ríos dentro de mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey, es que yo confío en Cristo mi Rey. Cómo corren ríos de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo, confirmo en este momento, el Espíritu Santo es un derramamiento. Cómo corren ríos de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo, confirmo en este momento, el Espíritu Santo es un derramamiento. Dame del agua que brota para la vida eterna, dame del agua que brota para la vida eterna. Cómo corren ríos de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo, confirmo en este momento, el Espíritu Santo es un derramamiento. Cómo corren ríos de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, confirmo, confirmo en este momento, el Espíritu Santo es un derramamiento. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí, María. María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, María está pasando por aquí, y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Muy bien, vamos a sentarnos, hermanos, y vamos a sosegar nuestro espíritu. Yo sé que estamos gozosos porque así nos pone el Espíritu Santo que ya está aquí. Él siempre está aquí porque esta es su casa. Esta es su casa, este es su terreno. Estas son sus paredes, estos son sus asientos, porque este lugar, esta comunidad, es de Él, es del Espíritu Santo. En este momento simplemente abrimos el corazón para que el dueño de la vida tome nuestra vida y nos haga fecundos en este momento. Cantando le pedimos al Espíritu Santo que haga esta obra, que nos fecunde, que nos santifique, que nos haga agradables a Dios. Que elimine de nosotros todo aquello que es desagradable, rudo, crudo, odioso. Que saque de nosotros el mal, que la presencia de Dios saque todo aquello que nada de Dios tiene. Espíritu Santo, te estoy llamando, quiero que vengas y mores, nos vienes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado, quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, gas morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas, oh, llénanos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, te estoy llamando, quiero que vengas y mores, nos vienes de ti. Espíritu Santo, estoy llamando, quiero que vengas y mores, nos vienes de ti. Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, gas morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas, oh, llénanos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, son tantas las cosas que quisiéramos decir, Espíritu Santo, pero no se trata de eso, se trata de una experiencia contigo, Espíritu de Dios. Se trata de tenerte tan adentro, tan adentro, Espíritu Santo, que todo en nosotros quede bajo tu dominio. Espíritu Santo, vamos a ponernos de ti, hermanos, a veces parece como que me dicen que me siente, que me ponga de pie, que si me arrodillo. Espíritu Santo, lo que pasa es que en la oración nuestra alma demanda de una postura, nuestra alma demanda de estar de una manera que es solamente entre Dios y tú. Espíritu Santo, en este momento, en este momento, por eso te digo, abre tus brazos y eso que demanda tu alma hacer delante de Dios, en este momento háganlo, mis hermanos. Abre tus brazos y disfruta de la presencia de Dios. Te dicen ponte de pie, arrodíllate, siéntate, pero en este momento yo te digo en el nombre del Señor, toma la postura que tu alma demanda para recibir a Dios en este momento. Abre tus manos, disfruta su presencia y cántale, cántale junto al hermano Alcibía, decídile, ven. Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí a Esmorada, toma mi corazón, Santo Consolador y no salgas, quiero que seamos juntos, no salgas. Oh, llénanos de ti, llénanos de ti. Bendito eres, Espíritu Santo, abre la boca de estos hermanos, Espíritu Santo, para que te alaben. Ven y entra tan profundo que ellos no puedan parar la alabanza hasta que se les indique, Espíritu Santo. ¿Por qué a veces dada tanto trabajo, Espíritu de Dios, glorificar a Dios? ¿Por qué a veces la gente siente vergüenza de decir bendito y alabado eres? ¿Por qué, Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque a veces la persona simplemente no te tiene, Espíritu de Dios. Entra para que alaben, Espíritu Santo. Entra para que bendigan. Entra para que te glorifiquen. Entra, Espíritu Santo. Entra para que te glorifiquen en este momento. Y dile tú conmigo, Espíritu de Dios, tú eres santo y te alabamos y te bendecimos. Bendito eres, Espíritu Santo. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres, Espíritu de Dios, gloria a 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 Dios. Bendito eres, Espíritu de Dios, gloria a 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 Dios. Quiero que seamos uno, dos algas. Oh, llenados de ti. Llenados de ti. Alcibiades, hagamos el canto, humíllense en la presencia del Señor. Y en este momento vamos a humillarnos todos. Está en la palabra, en la carta del apóstol Santiago. Dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los ensalzará. Eso está escrito en la palabra. Guau, mis hermanos, aquí hay una presencia de Dios tan grande. Y no es porque alguien tiene un micrófono invocándolo. No es porque la asamblea. Es porque Dios ha querido bajar a nosotros. En su voluntad santa, Él realmente ha querido bajar a nosotros. Es porque todos los que están humillados de corazón lo están recibiendo en este momento. Aquí hay una presencia de Dios que sobrepasa los límites del pensamiento. Es que estamos humillados en su presencia. Aquellos que escuchan a través de la internet. La asamblea. Ustedes no pueden ver, pero aquí esta asamblea está de rodillas. Si ustedes pueden hacer lo mismo y experimentar eso. La humillación del cuerpo delante de Dios. La humillación del alma delante de Dios. La humillación del espíritu delante de Dios. Humillense. Humillense en la presencia del Señor. Humillense en la presencia del Señor. Y Él los ensalzará. Alto, muy alto. Y Él los ensalzará. Dios los mira a todos ustedes en este momento. Cierra tus ojos y experimenta la mirada de Dios sobre ti en este momento. Dios te mira en este momento. Dios te está mirando. Experimenta su mirada. En medio de tu situación, Dios te mira. Dios te mira. Por eso te pido, acompáñame a alabarle. A todos les pido, hermanos, alaben conmigo. Dígamosle, tú eres santo, mi Dios, Jesús. Jesús, tú eres santo. Y te glorificamos. Jesús, tú eres santo. Bendito eres. Señor, a ti te rendimos gloria. Gloria y honor. Gloria y honor. Señor, con nuestra nada, mi Dios, con nuestras miserias, con nuestras bajezas, con las debilidades, con todo y con cupiscencia, Señor. Señor, con todo lo que hemos perdido, con lo que hemos ganado, Señor, bendito eres. Nos humillamos y te glorificamos. Bendito eres. Humíllense en la presencia del Señor. Asamblea, humíllate en la presencia de Dios. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él los ensalzará. Alto, muy alto. Y Él los ensalzará. Bendito eres, Señor. Gracias, mi Dios, por cómo te has derramado. Gracias, mi Dios, porque este es el momento favorito del cristiano cuando puede alabar y bendecir a Dios. Dí si no es tu momento favorito, hermano. El momento preferido de tu alma. Dí si no lo es. ¿Acaso no es cuando puedes glorificar a Dios libremente? ¿Acaso no estabas tú loco o loca por salir del trabajo y venir a la presencia de Dios? ¿No querías tú salir de la universidad, de tu casa, llegar de la calle y llegar a la casa de Dios para alabarle y glorificarle? ¿Acaso no es este uno de tus momentos favoritos en la vida? ¿No es este tu refugio? Dime, hermano. ¿Acaso no es este tu refugio? El sitio donde se consuela tu alma. Donde tú recobras tus fuerzas. Donde te desahogas con Dios. Donde peleas con Dios. Te quejas, pero te rindes a Él. Díganme si acaso no es este el lugar favorito de tu corazón. La casa de Dios. Díganme si la casa de Dios no es el lugar favorito de su corazón. Díganme porque cuando yo venía hace años también. Yo quería siempre lo mismo, llegar a la casa de Dios. Y hoy yo vivo en la casa de Dios. Bendito eres, Dios mío. Gloria a ti. Gloria a ti. Porque hemos llegado a tu casa, que es nuestra casa. Bendito eres, mi Dios. Esta es tu casa, es mi casa. Es nuestra casa, Señor. Esta es nuestra casa. Bendito eres. Gloria a ti. Bendito eres. Bendito eres, Dios mío. 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 Le adoramos y le bendecimos, hoy todos juntos le amamos, invocamos un glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas, le adoramos y le bendecimos, hoy todos juntos le amamos, invocamos un glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas, le adoramos y le bendecimos, hoy todos juntos juntos le amamos, invocamos un glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Bendito eres, gracias Señor, gracias mi Dios, gloria a Él, bendito es Él, verdad hermano que este es el mejor momento de nuestras vidas. Gracias mi Dios y queremos aprovecharlo al máximo. Gracias Señor por regalarnos a tu madre, por darnos a conocer a los ángeles, por permitir que los santos sean nuestros amigos, nuestros intercesores. Gracias Señor por esta noche, por lo que has prometido para nosotros hoy. Gracias Señor y a tu madre la saludamos diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito eres, bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La madre está con nosotros. Mis hermanos pueden sentarse. Le damos muchas gracias a Dios porque esto, como dije hace unos días, nos supera a todos. Mi nombre es Sandra María de la Cruz y pertenezco a la Congregación Hijas de María Santísima. Esto es para quienes no me conocen porque ya aquí estamos en familia. Y la Congregación Hijas de María Santísima saben que es un proyecto fruto de la obra Hijos de María Santísima, que tiene ya casi 24 años, vamos para 25 años, y quién sabe, si Dios lo permite, celebremos, quién sabe, una boda de plata. ¿Eso es válido, sí o no? En el mundo entero, ¿se imaginan ustedes eso? Ahorita comienza cada quien a preparar su boda de plata, como Hijo de María Santísima. Miren, mis hermanos, ahorita cuando estábamos en medio de la oración, decíamos que nuestra gran alegría es llegar a la casa de Dios. Se ríen o se sonríen porque saben que eso es así. Cuando yo trabajaba como laica, yo siempre quería que llegara el día de la asamblea. Yo no sé cómo ustedes se hacen porque esperar una semana para mí ya es mucho. ¿Cómo se hacen? Porque tienen que llegar el lunes y de nuevo el lunes y esperar siete días. O cuando uno viene con ese tráfico tan fuerte para la casa de Dios, que uno está loco porque empiece la asamblea, porque empiece la oración, porque empiece la alabanza, porque uno no se puede dar ese privilegio quizás como uno lo hace aquí en su casa. Cuando yo pertenecía a un grupo de jóvenes, yo escuchaba a una joven decir que ella encendía la música y que ella bailaba, cerraba todas las ventanas y las puertas y que ella se ponía a danzar y a cantar en voz alta a Dios. Y cuando yo entré a la iglesia, que escuché a esta joven diciendo eso por primera vez, como yo no sabía mucho de eso, yo decía que yo quería hacer lo mismo. Pero todo según el Espíritu Santo, todo según el Espíritu Santo. No lo llegué a hacer así, pero una cosa sí les digo, y es que este momento comunitario no se compara con nada. Así como la oración personal no se compara con nada y no tiene nada que ver, esto tampoco se compara con nada. Y cuando uno va a un concierto, ¿qué es lo que uno hace ahí? Yo llegué a ir a conciertos, que conste. Llegué a ir a conciertos y yo salía ronca. No como me escuchan ahora fónica, no, literalmente sin que se me escuchara nada, porque yo me gozaba lo que estaba haciendo. Cuando conocí a Jesús, cuando, mejor dicho, Él se dejó encontrar por mí, entonces ya yo quería vivir eso, pero en Él. ¿Entienden? Por eso, esto para mí supera cualquier concierto, y en el momento de la alabanza hay que disfrutárselo. El mensaje de esta noche, ¿saben cuál es? El tiempo. ¿Qué es eso? El tiempo, dirán ustedes. ¿A qué ella se refiere con eso del tiempo? Miren, estaba orando, y en Efesios, capítulo 5, habla de que debemos evaluar nuestra conducta, evaluar nuestra conducta porque estos tiempos son malos, y vivir según la voluntad de Dios porque estos tiempos son malos. Yo no les vengo con mala noticia, les vengo a hablar de la realidad en la que estamos parados, en la que estamos ahora mismo viviendo los cristianos. Aprovechar el tiempo, que Dios nos esté hablando del tiempo, y cuando comenzamos ahora a reflexionar, les decía que esperar una semana para glorificar a Dios con los brazos arriba, no debería de ser. Lo que deberíamos estar haciendo es, siempre que podamos, alabar a Dios donde quiera que estemos. No te digo que lo vas a hacer en medio de los empleados de tu empresa o de tus compañeros, porque puede que tú desacredites el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Pero sí hay momentos en el día donde hemos de levantar los brazos. Y de esto creo que siempre vivimos predicando. Para aprovechar el tiempo, y la primera cosa que les voy a decir de aprovechar el tiempo es, que nunca debemos de dejar de alabar a Dios. En el aprovechar del tiempo, siempre tiene que estar la alabanza en la boca del cristiano. Siempre. Y así brevísimamente les voy a decir una anécdota, porque me gusta contar la de este niño. Ustedes, yo creo que la mayoría la conocen, de este niñito limpia botas que iba caminando por la calle. Esto pasó de verdad. Esto no es una historia de internet ni de Google. El niñito iba caminando por la calle. Nosotros lo conocemos de la parroquia donde estábamos. No había limpiado ningún zapato en ese día. No había hecho nada de dinero. Y el demonio le puso en la cabeza, con apenas 10 años, que él tenía que maldecir a Dios, porque no le había conseguido nadie que limpiara los zapatos para él hacer su comida del día. Y en esa tentación, otra voz le habló al corazón y le dijo, no, mejor alábalo y bendícelo. Y cuando él iba caminando, que no había hecho nada, porque nosotros tenemos la comida en la casa esperándonos. Pero estos niños salen hasta los domingos para ver si hacen algo y ganarse la comida del día y de la familia que está esperando en la casa. Miren la diferencia. Y yo recuerdo que me indigné una vez y los puse de pie a ellos, a todos en la parroquia. Y les decía a las personas, estos niños tienen de 8 a 10 años y hoy domingo están trabajando cuando los hijos de los que están aquí presentes están viendo televisión en su casa. Y en esa tentación que tuvo el niño y esa voz que al mismo tiempo le vino al corazón de mejor alabar y bendecir a Dios. Cuando él le prestó atención a la voz que le habló al corazón, comenzó a caminar y iba alabando y bendiciendo a Dios, alabando y bendiciendo a Dios. Y más adelante se encontró con un señor que le preguntó que si él había hecho lo de la comida del día. Y el niño le dijo que no. Y el señor le regaló suficiente dinero, no para el día. Dice él que le daba hasta para 3 días. Porque, ¿qué hizo el niño? Aprovechó el tiempo en el que iba caminando donde no había hecho el dinero del día. Y prefirió alabar y glorificar a Dios según la vocecita que él sintió en su corazón. Caminar, aprovechar el tiempo alabando y glorificando a Dios. Un segundo punto, mis hermanos. Aprovechar el tiempo amando. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién ha perdido aquí un ser querido? Y yo sé que todo el mundo levantaría la mano. ¿Quién ha perdido a alguien que amó mucho a un familiar? Y te pregunto, ¿tú te sientes seguro, segura de que tú le diste a esa persona lo mejor de ti? ¿Le dijiste todas las veces que pudiste que tú le amabas, que tú le querías? ¿Ustedes, ustedes aprovecharon bien el tiempo con esa persona? ¿Están seguros que le dieron a esa persona la mejor parte de ustedes? ¿O perdieron mucho tiempo en otra cosa? Y cuando la persona murió comenzaron a quejarse, a arrepentirse. Aquellos que me están escuchando a través de la internet, para ustedes es esta pregunta. ¿Han perdido alguna vez a un ser y a ese ser que perdieron le dieron lo mejor de ustedes? Mis hermanos, el tiempo se aprovecha amando, amando. Hoy, cuando estábamos almorzando en el convento, estábamos poniendo ese tema después del almuerzo. Y era la capacidad que tiene el ser humano de perder el tiempo en cosas inútiles en la vida. Cómo uno se da cuenta, le decía yo a una persona hoy, que hay sentimientos que son baratos en el corazón del ser humano. Pérdida de tiempo total, que por eso en una ocasión yo les decía a ustedes aquí de pie, que cuando hacemos las completas, nosotros, los religiosos, hablamos de las horas muertas. El mensaje de esta noche, que es el tiempo, y el segundo punto que les estoy hablando, que es de vivir amando y de aprovechar el tiempo amando a las personas. Cuando dice Jesús, amar al enemigo, porque qué recompensa tiene amar a quien te ama. Miren, si ustedes se ponen a calcular, pero esto es serio y honesto y sincero. ¿Quién de entre nosotros ama a aquel que le hace daño? ¿Quién de entre nosotros hace un sacrificio de oración por una persona que te hace mal? Dice el Señor, no lo dijo la hermana Sandra, no lo está diciendo el padre Darío, no lo dijo el Papa Francisco, nosotros todos predicamos lo que dice el Señor. Ama a tu enemigo, pero en el mismo mandamiento del amor, cuando dice amar al prójimo como a uno mismo, eso lo engloba todo. Aprovechar el tiempo amando, aprovechar el tiempo amando. Una tercera cosa con el tiempo es la acción de gracias. Si yo les pregunto a ustedes cuántas veces al día le dan gracias a Dios, si fuésemos honestos, mis hermanos, tendríamos que decir que muy pocas. Porque de la mayor parte del tiempo lo que hacemos es lo que dice el padre Darío, que él quiere poner un departamento de quejas. Porque así sí es verdad que la comunidad no tendría que pedir un solo centavo. Él como tratando de idearse algo, como a forma de chiste, pero si lo hiciera sería una pura realidad. ¿Quién de entre nosotros se la pasa dándole gracias a Dios? ¿Quién de entre nosotros, cuando llega un momento difícil, en lugar de quejarse, prefiere darle gracias a Dios? Ahorita estábamos escuchando la historia, el testimonio de un hermano que nos decía que cuando, antes de su hermana morir, ella le decía, con apenas 15 años, que vino al mundo, oigan bien, vino al mundo a cumplir un propósito, con 15 años. Y ella no se quejaba, él dice, mi hermanita no se quejaba de los dolores de su enfermedad y que todos los días de su vida lo pasaba con oxígeno. Y había que pagar ese oxígeno a 20 dólares por día. Él decía, alrededor de 600 dólares al mes. Quizás para una familia que no estaba preparada económicamente, probablemente no lo sé. Y él decía, como algunas personas pagan por prolongar un segundo más la vida, y otros que tienen vida, sin nada de eso, sin necesitar eso, están perdiendo todo eso. Están perdiendo la vida. Yo no sé si ustedes están entendiendo por dónde voy, mis hermanos. Y es una situación muy seria. Porque esta mañana estábamos hablando de lo que hicieron en Somalia. ¿Quién lo hizo? No sabemos, yo no sé. Una cosa dice la noticia y otra cosa es la verdad. Según dice la noticia, fue, no voy a ni siquiera mencionar el nombre. ¿Saben lo que significa plantar en medio de una población de seres humanos, donde hay mujeres, hombres, niños, personas pobres, y plantar ahí explosivos para acabar con esa población? ¿Saben lo que es matar por gusto, por estupideces, a un ser humano? Bueno, a muchos seres humanos. Que todavía, en estos tiempos, exista eso, mis hermanos. Es que, miren, cuando uno ve eso, uno dice, ya sí es verdad que esto se acabó. ¿Qué dije al principio? ¿Qué dice la palabra? Que aprovechen, porque los tiempos son malos. En ese vivir dándole gracias a Dios. ¿Hay personas que están sentadas utilizando el cerebro para acabar con otros? Eso es inconcebible, mis hermanos. Que alguien esté plantado buscando la manera de acabar con otro. O que nosotros, que tenemos conciencia de cristianos, estemos perdiendo el tiempo quejándonos. Les acabo de decir que una niña de 15 años de edad no se quejaba en medio de su enfermedad y murió de 15 años, diciendo que Dios la envió al mundo con un propósito. Y siempre sonriendo. Y nos enseñaron una imagen, una foto de la niña. Y más presencia de Dios no puede comunicar. En una foto. En una foto. Dándole gracias a Dios. Cuando uno escucha eso, uno tiene que cuestionarse y decir, si de verdad uno está aprovechando el tiempo en la vida. Que porque me duele, yo no quiero ni siquiera decir, me duele esta hebra de cabello. Y que todo mi día se concentre en esa hebra de cabello. Mis hermanos, reflexionábamos hoy, en el almuerzo. Que el mundo se está despertando lleno de tristeza. Lleno de tristeza se está despertando el mundo. Y nosotros perdiendo el tiempo. En vez de estar de rodillas delante de Dios, pidiéndole a Dios e intercediendo delante de Dios por aquellos que realmente están en crisis. Realmente están en crisis. Realmente viven en la miseria. Gente que tiene mis hermanos días largos sin haber visto el alimento. Y tienen tantos días sin comer. Que no se le puede dar cualquier cosa porque los mata. Ustedes sabían eso. Yo hace poco hice conciencia que una persona con tanta hambre no podía comerse un pan así por así. Después de tantos días sin comer porque tú lo puedes matar. Que eso hay que dárselo poco a poco o inyectarle no sé qué. Ya ustedes saben de eso más que yo. De tanto tiempo que tienen sin ver un bocado de comida. Dar gracias a Dios. Aprovechar el tiempo y darle gracias a Dios. ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes aprovecha el tiempo dándole siempre gracias a Dios sin estarse quejando? Sin estar perdiendo el tiempo. Peleando. Peleando con los amigos. Peleando con los hermanos. Peleando con la familia. En disgusto total. Otra condición de aprovechar el tiempo. El perdón. Mis hermanos. Ah, porque el orgullo. Yo no me voy a doblegar ni voy a decirle que lo perdono. Dios mío. Y si la vida te lleva mañana. Hace dos días. Hoy es lunes. Dos o tres días que murió el papá de una servidora de la comunidad. Y yo les pregunto, mis hermanos. Eso es para todos. Y me encanta cuando el Padre Darío va y celebra, ¿verdad? Una misa de difunto. Porque él siempre nos dice a todos que miremos el difunto. Porque la mejor prédica la hace la muerte. Yo no sé si han estado presentes cuando el Padre hace eso. Siempre que el Padre celebra de cuerpo presente, nos pide a todos que veamos el difunto. Y nos dice que la mejor prédica, que el mejor predicador para nosotros es ver el muerto ahí. El difunto ahí. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque, mírenme bien. Estamos nosotros delante del ataúd. Pero un día seremos nosotros los que estaremos dentro del ataúd. Yo no sé si lo han pensado o se lo imaginan muy lejos. En 20 años, 30 años, 40 años. Si tú estás prolongando mucho tu vida, ¿sabes qué dice la palabra? La palabra dice, qué insensato. No se da cuenta de que mañana le van a pedir cuentas. Qué insensato es el ser humano que no tiene ni idea que sus segundos ya están contados. Qué insensata es la gente, la raza humana, que pierde el tiempo sin saber que le queda poco. Y cada vez que uno ve que él dice, miren para allá y miren, que uno mira, uno dice, Dios mío, mañana puedo ser yo. Y le decía a una hermana, tenemos un celular, un teléfono, donde alguien puede llamarnos y decirnos la terrible noticia de que se fue tal persona. O pueden llamar a alguien y decirle la terrible noticia de que quien se fue, fui yo. Ustedes están entendiendo que se está valorando poco el tiempo, que se está usando mal el tiempo. Que yo les estoy diciendo esto, mis hermanos, y no se lo digo en el nombre de la hermana Sandra, que les estoy hablando en el nombre de Dios. Les estoy hablando en nombre de Dios y que ustedes van a olvidar este mensaje cuando salgan por ahí. Algunos lo van a dejar en el corazón, pero otros lo van a olvidar y van a salir a quejarse de nuevo, van a salir a odiar de nuevo, van a salir sin querer perdonar, van a salir sin querer dar gracias cuando están... Es porque esa es la raza humana, así es como somos los seres humanos. Pero Dios lo que quiere en esta noche es cambiar esa realidad en ti. Entrar en ti. Y te dicen esta noche, perdona, ama, da gracias, ayuda, intercede, aprovecha, úsalo bien, alaba, adora. Mira, es que es eso lo que nos está diciendo Dios en esta noche a todos. Les repito, perdona, ama, vive, alaba, aprovechen el tiempo, mis hermanos. Aquellos que están aquí presentes y aquellos que escuchan a través del internet, yo, ¿quieren que les diga mi edad? Ahora, la digo, yo tengo 35 años de edad, yo tengo 35 años de edad, y cuando yo tenía 15, yo pensaba que a los 35 iba a ser casi abuela. Digo yo, porque ya el que se está acercando a los 40, eso yo pensaba. Y yo tenía, para este tiempo, cuando yo veía a mi mamá con 35 años, yo decía, como que eso era una cosa tan rara y tan grande, yo veía a mi mamá tan grande y tan adulta. Y hoy yo tengo 35 años, y recuerdo cuando ella me decía a mí, no te preocupes que tú un día vas a crecer y vas a entender lo que te estoy diciendo. O cuando ella me decía, no comas así que te vas a poner muy gordita. Yo comía mucho, ¿eh? Mucho. Lo que yo comía, lo comía que parecía para competencia. Y ella siempre me decía, no te preocupes que el efecto tú lo vas a ver en el futuro. Si uno se portaba mal, ella decía, no te preocupes que tú un día vas a saber lo que es ser mamá. No te preocupes que tú un día vas a saber lo que es ser madre. Ella me decía. Porque siempre pensando en el tiempo, porque el tiempo te va a decir lo que yo estoy viviendo ahora. Díganme si no, ¿alguna vez a los que están aquí les dijo su papá o su mamá, no te preocupes que tú un día vas a saber lo que es bueno? Que tú un día vas a saber lo que yo siento. Tú un día vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Y uno siempre quejándose del papá y de la mamá. Y burlándose. Oye al otro, oye a la otra. Y llegó el tiempo, mis hermanos, y adivinen qué. Que ya tú sabes lo que te estaban diciendo. Ya tú sabes lo que es ser papá, lo que es ser madre. Ya tú sabes lo que es ser jefe o lo que es ser empleado. Y ahora tú entiendes. Y en esta noche Dios te dice, aprovecha el tiempo. Aprovechen el tiempo. Aprovechenlo. Amén, mis hermanos. Cuando lleguen a su casa. Es más, comencemos esta noche. Cuando se acabe la asamblea, déjense un abrazo fuerte. A lo mejor quien tú tienes al lado es la persona que más mal te cae. Quizás. O la persona que tú encuentras más rara de la comunidad. Qué sé yo. A lo mejor con quien tú estás reunido, con tu computador, escuchando la asamblea en esta noche. Es la persona que no te cae muy bien de la comunidad. Con que tú llamaste a tu vecino, pero era para ver si Dios le mandaba el mensaje que tú querías. A ver si se convertía. Era con tu segunda intención. ¿Quién sabe? Pero yo les digo una cosa, mis hermanos. Como no sabemos, cuando dicen la palabra insensato, que tú no sabes cuándo te van a pedir cuentas. Como tú no sabes, aprovecha el tiempo y comienza hoy, comienza cuando acabe la asamblea. Y dale un abrazo al hermano, a cuantos más tú puedas en esta asamblea. Y voy a cerrar diciéndoles esta parte, la parte del mensaje. Diciéndoles que, como el Padre Darío siempre predica del abrazo de paz. Y esto lo hago en aprovechamiento del tiempo. El Padre siempre predica sobre el abrazo de la paz. Y dice que ese momento es tan real, tan especial, que se hace antes de la comunión. Y yo una vez no pude ir a la misa de la parroquia del Padre Darío hace unos años. Porque iba al campo. Y fui a una misa más temprano todavía para poder desplazarme al campo. Y en esa parroquia donde yo estaba, en el momento del abrazo de paz, era tan frío. Y la gente se estaba haciendo así, el saludito por encimita, con la mano. Así. Y como yo estaba acostumbrada a darle el abrazo, abrazo de paz. No saludar de lejos o hacerle así con la mano, como diciendo adiós a la gente. Yo comencé a abrazar a la gente y la gente comenzó a mirarme raro. En esa parroquia. Y una señora, bien mayor, me correspondió en el abrazo. Y yo me quedé tranquilita y al final, cuando me iba, la señora se me acercó corriendo. Se me interpuso en el camino y me dijo, ¡Ay, mija, yo no sé quién tú eres, pero tú no sabes lo que tú has hecho! Miren, uno nunca sabe, uno nunca sabe a quién uno está abrazando, ni lo que la persona necesita. Así que aprovechen el tiempo. Aprovechen el tiempo. Yo le voy a pedir al hermano Alcibíades, hace unos años, yo me acuerdo que en la parroquia estaba dando un tema, que era sobre el buen vivir, y le pedí el canto, siempre, siempre es hermoso vivir. Yo creo que lo hagamos esta noche de nuevo, Alcibíades. Después de unos años, te voy a pedir que lo hagamos en este momento. Vamos a pedirle a Dios, cerrando nuestros ojos, que nos ayude, porque necesitamos su ayuda. Que nos ayude a aprovechar el tiempo. Necesitamos amar y ser amados. Pero créanme que van a ganar mucho ustedes, mis hermanos, si aprenden ustedes a ser los que amen, los que abrazan, los que piden perdón, los que se acercan a los demás, los que perdonan, los que olvidan los maltratos, los que se deshacen de las humillaciones, del otro, de los insultos, de los demás. Van a experimentar más a Dios, si ustedes se vuelven aquellos que son los que son capaces realmente de amar y de perdonar. Les aseguro que van a recibir mucha presencia del Espíritu Santo en este momento, aunque no estemos haciendo exactamente un canto al Espíritu Santo. Si dejan, no canten. Dejen que el canto les llegue hondo en el corazón. Dejen que el mensaje les entre profundo en el alma. Porque el ser humano está perdiendo el tiempo allá afuera y aquí adentro también. Porque a veces tenemos la mente en todo menos en Dios. Dejen que el canto, el mensaje del canto, entre en ustedes. Porque el tiempo se aprovecha cuando se ama, cuando yo disfruto lo que yo hago, cuando me gusta todo lo que hago, cuando bendigo el espacio en el que trabajo, cuando santifico el momento. Ahí se aprovecha el tiempo, mis hermanos. Cuando yo vengo a la comunidad y yo vengo a recibir a Dios para dar a Dios, eso es aprovechar el tiempo. Cuando yo en mi corazón asimilo que otros están más necesitados que yo. Y que Dios tiene a la humanidad bajo su mirada. Cierren sus ojos, abran sus manos, así como están sentados. Dejen que el mensaje les entre en el corazón. Habiendo tanta belleza en el mundo, no entiendo Cómo la gente está triste y hay tanto dolor Si levantarán los ojos al cielo vería Que de allí llega luz y este amor Siempre, siempre, siempre es hermoso vivir Siempre, siempre es hermoso vivir Si aprendemos a amar Habría paz en la tierra si todos se amaran No existirían No existirían los odios ni tanto rencor Si levantaran los ojos al cielo vería Que de allí llega luz y este amor Siempre, siempre, siempre es hermoso vivir Siempre, siempre es hermoso vivir Siempre, siempre es hermoso vivir Si aprendemos a amar Siempre, siempre es hermoso vivir Siempre, siempre es hermoso vivir Siempre, siempre es hermoso vivir Si aprendemos a amar En este momento, Espíritu Santo Yo que soy nada En este momento, Espíritu Santo Invoco tu presencia De una manera súper, súper lativa Invoco tu presencia de una manera Espíritu Santo, tan profunda En el alma de todos los que escuchan Mi miserable voz, Espíritu Santo Invoco tu presencia para que entre y no se vaya Espíritu Santo, no es un canto Que estamos haciendo donde te decimos ven Es que estamos invocando el amor Y tú eres el amor, Espíritu Santo Tú eres el amor, Espíritu de Dios Es que si tú no entras Mis hermanos no van a entender lo que les estoy diciendo Espíritu Santo, si tú no vienes Y entras en el alma, en el espíritu de ellos Ellos no van a entender el mensaje de la noche, Espíritu Santo Se van a ir, van a cruzar esa puerta, Espíritu Divino Van a apagar el computador Y van a olvidar todo lo que la hermanita dijo en un micrófono Que no lo dijo en nombre de ella, sino en nombre de Dios Es que hemos de aprovechar el tiempo amando, Espíritu Santo Es que no estamos siendo verdaderos testigos de Dios Es que estamos perdiendo el tiempo, Espíritu Santo En este momento yo te invoco Te invoco para que entres de manera sagrada De manera sagrada en el alma de todos los que escuchan mi miserable voz Espíritu Santo En este momento entra Entra amigo mío, entra en ellos Entra en ellos, entra en Alcibíades de manera especial Y como dice el Padre Para que esa música se santifique Y lo sondee todo Abre tus brazos, hermano mío, hermana mía Y yo invito a aquellos Solo a aquellos que pueden ponerse de rodillas Si tú no puedes, solamente ponte de pie y abre tus brazos Y reciban, reciban Espíritu, haznos hoy testigos de Cristo Espíritu creador Ven, ven Espíritu creador Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Espíritu Espíritu Haznos hoy testigos de Cristo Espíritu creador Ven Ven, ven Ven, ven Espíritu Espíritu Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Espíritu Haznos hoy testigos de Cristo Espíritu 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 Ven, ven Ven, ven Espíritu Creador Ven, ven Ven, ven En este momento las hermanas religiosas van a pasar entre ustedes comunicando el amor de Dios. Dios Ellas van a cruzar entre ustedes No podemos dar lo que no tenemos y en este momento Dios está entrando en ustedes. Muchos vinieron buscando sanación interior, sanación física, liberación. Dejen que el amor de Dios entre para que ustedes vean lo que va a pasar en el cuerpo, en el alma y en el espíritu Ustedes van a ver como tiemblan, como se estremecen, como las rodillas que no podían doblarse se doblan Como los huesos se enderezan, como los dolores se van Porque todo, 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 todo responde a ese amor que le hace falta al ser humano Todo responde a ese amor, a esa carencia En este momento reciban, reciban el amor de Dios, mis hermanos Reciban el amor de Dios para que aproveches el tiempo Para que perdones, para que ames, para que alaves, para que intercedas En este momento sean todos llenos del amor de Dios Con la música de los ángeles, hermano En este momento vamos a disfrutar del amor de Dios Se está derramando el amor de Dios en este lugar Se está derramando el amor de Dios Es la melodía de los ángeles En este momento se derrama el amor de Dios Se derrama el amor de Dios Para aquellos que se sentían secos Olvidados por Dios En este momento se derrama el amor de Dios En este momento se derrama el amor de Dios Y van personas experimentando la sanación En el recibir el amor de Dios En el recibir el amor de Dios Tú estás siendo lleno, llena del amor de Dios En este momento reciban el amor de Dios Yo le pido al hermano, es esa música de los ángeles De órgano que tú pones, hermano Vamos a experimentar el amor de Dios Dios, Dios quiere darte la gracia del amor para que ames Dios te da la gracia del amor para que ames Te da la gracia del amor para que ames Hay personas que van a tener visiones Van a experimentar visiones Algunas personas están recibiendo promesas De Dios Aquí hay enfermos A quienes Dios les prolonga la vida En un acto del amor de Dios Aquí hay quienes vinieron a interceder Por una persona Quienes le pusieron en oración Dios te escucha Hay una persona que está sintiendo Que un santo está tocando su frente Y el santo te está tocando la frente Tú estás sintiendo el toque de Dios en tu frente Es un santo tocándote Hay personas en este lugar Recibiendo dones y carismas Sobrenaturales Bendito y alabado sea el Señor Gloria a Él Gloria a Él Bendito eres Hay personas que vinieron angustiadas Y ya no hay en ti ninguna angustia Hay quien vino sin saber lo que le pasaba Con la presión muy alta Y tu presión se ha normalizado Bendito eres mi Dios Gloria a ti Dios ha tranquilizado tu corazón en esta noche Dios te está inundando de una paz Que supera tu entendimiento Bendito eres Bendito eres Alaben y glorifiquen a Dios conmigo Bendito y alabado sea Señor Bendito eres Gloria a ti mi Dios Bendito eres Alaben y el amor gra lenses Alabanza y alabanza a ti Dios eterno Fuerte y grande eres Tú estás desatando Desatando cosas Que nos tenían paralizados en la vida mi Dios Tú estás quitando obstáculos de medio nuestro Que nos tenían frisados en la vida Señor Tú te estás llevando cadenas, llevándote cosas que nada tienen que ver contigo Señor, que no estaban en tu plan, bendito eres Señor, Tú te estás llevando el peso de nuestras espaldas, porque hay personas que se sienten tan livianas en este momento como que van a flotar Mi Dios, la presencia de los ángeles y de los santos, mi Dios, la presencia de ellos en este lugar nos lleva a la alabanza de manera profunda, bendito eres, todos los que tienen voz alaben conmigo a Dios, bendito eres mi Dios, gloria a Ti Tú eres el Santo, el Omnipotente, el Omnipresente, nuestras vidas están en Tus manos Señor, Tú te estás llevando todo lo necio, lo desagradable, te estás llevando el mal olor del pecado Señor Te estás llevando el mal olor del pecado Señor, te estás llevando el mal olor del pecado Señor, estás regalando santidad en este lugar, estás poniendo santidad en estos corazones Señor Y eso que tú estás llevando el mal olor del pecado Señor, te estás llevando el mal olor del pecado Señor, bendito eres mi Dios, vamos a usar el don de lenguas en este momento todos Aquellos que recibieron el don, úsenlo en este momento Usa el don de lenguas, usa el don de lenguas, veo viajes, veo a Dios limpiando medios de transporte Dios mío, está bajando prosperidad sobre algunas personas Prosperidad Siento palomas blancas que vuelan Palomas blancas Aquellos que escuchan a través de la internet Si pueden ponerse de rodillas y experimentar este momento mis hermanos Es la presencia de Dios cambiando el corazón del ser humano Es Dios en nuestras vidas divinizándolo todo Es Él cambiando nuestra realidad La dureza de nuestro corazón Dios está ablandando tu corazón Tú que decías que no sabes por qué eres tan dura o tan duro Dios está ablandando tu corazón En este momento yo siento Cómo Dios conforta a una persona que se quemó, que sufrió una quemadura en su cuerpo Cómo Dios está entrando en esa persona Bendito eres, elevemos una alabanza en español mis hermanos Sigan adorando Sigan adorando que la bendición del Padre caiga sobre ti Sigue adorando Sigue adorando, sigue adorando Este es un anticipo de lo que será la gloria de Dios Este es un anticipo de lo que será nuestra vida delante de Dios Eternamente delante de Dios Viviremos en su presencia eternamente mis hermanos Este es un anticipo de lo que será la gloria de Dios Este es un anticipo de su gloria, bendito eres Gloria a ti, dile gloria, gloria y alabanza, gloria y alabanza Si anticipa tu gloria, Señor, si anticipa tu gloria Bendito eres, reciban mis hermanos, levanta tus brazos Si alguien se cansó puede ponerse de pie Si te cansaste, pero si no quieres Sigue disfrutando tu momento como estás Levanta tus brazos y recibe Reciban mis hermanos Hay un tesoro que cae del cielo Una lluvia como de muchas joyitas pequeñitas Como oro Así se ve como el oro Se ve como el oro, es brillante y es pequeñito Y es mucho Y es mucho, es una lluvia, muchas cosas de esas Bendito eres, Señor, gloria a ti Gloria, gloria a ti, mi Dios Bendito eres, santo eres Por siempre poderoso, bendito eres, Señor Gloria a ti, bendito eres Santo eres, mi Dios Bendito eres Porque en mi corazón ya siento la fuerza de la unción Qué corto ha sido este momento, Señor Miré hacia allá y veo que el tiempo ya se está acabando Y no lo puedo creer Pero así mismo siento como la unción se fue derramando Mientras se ven esas chispitas parecidas al oro Bajando sobre nosotros Así mismo se derrama la unción en este momento Se derrama la unción en tu corazón Y sabes que, tu mujer y tu hombre que me escuchas Que aunque tú quieras, tu vida no será igual El canto lo dice, es verdad que el canto lo dice Pero es que tu vida no puedes volver a ser igual Porque está entrando tan profundo en ti la presencia Y la unción Que es imposible volver a ser iguales Sobre la mayoría de los que están aquí De los que escuchan Ha entrado tan profundo el amor de Dios Que es imposible volver a ser igual Tú estás teniendo una experiencia del amor de Dios tan grande Que no importa No importa, mi hermano Ni lo que venga, ni lo que vendrá Tú estás afianzada y afianzada en ese amor Sigan recibiendo más Que tu espíritu reciba más Que mientras la unción se derrama Eso siga entrando, entrando y entrando y entrando en ti De manera más profunda Y cantamos Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Se siguió derramando el amor de Dios Mis hermanos La garantía tuya en esta noche Es el amor de Dios que centró en ti Esa es tu garantía en esta noche Toda la profundidad y la raíz Del amor de Dios Que se amarró en tu corazón Esa es la garantía tuya en esta noche Y esa es la felicidad mía hoy La raíz Del amor de Dios Y lo profundo que se metió ahí dentro de ti Que ya tú sabes Que lo que recibiste no se puede ir Esa es la felicidad mía Te repito La raíz profunda del amor de Dios Dentro de ti Esa es tu garantía Y bendito sea Dios Bendito sea Dios Por aquellos En quienes puso la raíz profunda del amor Bendito sea Dios Por aquellos A quienes les conquistó el alma Bendito sea Dios Por aquellos que se abrieron Y lo recibieron Bendito sea Dios Por aquellos que dejaron entrar la palabra Que van a dar frutos en abundancia Bendito sea Dios Por aquellos que son dichosos Porque son pobres de espíritu Aunque tengan la cuenta llena de dinero Bendito sea Dios Por aquellos que se abrieron A la alabanza en esta noche Bendito sea Dios Por aquellos que recibieron su palabra Y la recibieron de corazón Bendito sea Dios Por aquellos En quienes la raíz del amor de Dios Entró profundo Gracias mi Dios Bendito eres Gloria a ti por siempre Santo eres No paramos Y una última alabanza Una última alabanza para Él Gloria a ti mi Dios Bendito eres Bendito sea el amor de Dios Bendita la pureza La santidad La justicia Dios es Dios es todo eso Bendito eres mi Dios Gloria a ti Amor de Dios Inmenso amor Amor de toda entrega Amor que me consuela Me liberas de tristezas y me llenas Santo eres mi Dios, gloria a ti Dile bendito eres Gracias mi Dios, gracias mi Dios Gracias mi Dios, así vienes Vamos a romper el programa un poquito y diles Esa frase que dice el canto Yo jamás podré entender como me amaste Sabiendo bien como soy Yo jamás podré entender Como me amaste Sabiendo bien como soy Me compraste En tu lugar, en tu mansión En tu cielo santo Y es que no merezco tanto Amor de Dios, inmenso amor Amor de toda entrega Tú me has dado vida nueva Y me llenas Amor de Dios, inmenso amor Amor que me consuela Me liberas de tristezas Y me llenas Y me llenas En este momento En este momento decimos amén Las actividades que participo aquí Siempre el Señor me regala algo bonito Yo estaba Muy profundamente sentada No alababa Sino alababa por dentro Pero con mucha suavidad Y pasaban películas Como la hermana decía Situaciones que había pasado Y reflexiones Cuando yo adoraba al Santísimo Y estaba de 1 a 5 de la mañana Meditando Y como mi vida Verdaderamente estaba llena Este era el tiempo sabroso Y delicioso Que hoy quiero volver A retomar con el Señor Gracias Señor Bendito y alabado Gracias Señor Bendito eres Gloria y alabanza a ti Señor Gracias Jesús Yo quiero darte inmensas gracias Señor En esta noche Por haber regado Ese inmenso amor Entre todos nosotros Manifestado de una manera gloriosa Gracias Señor Gracias Señor Bendito eres Buenas noches Yo quiero darle gracias a Dios Por permitirnos tener a Sandra aquí Sandra bendiciones Yo estoy pasando por un momento Tanto personal como laboral Muy difícil Y yo le dije Oye Dios Dios ¿Dónde estás? Y hoy Aquí arrodillada Sentí que encendieron una luz En mi lado derecho Y yo sé que era Él me estaba diciendo Aquí estoy Y cuando tenía mi mano levantada Yo sentía que me estaban sosteniendo Señor Gracias Gracias Señor Bendito eres Tú estás aquí Señor Y te damos gracias Yo no puedo quedarme callada esta noche Porque yo no quiero que las piedras hablen por mí Cuando la hermana Sandra decía Que iban a pasar las otras hermanas Y poner las manos Yo no abrí mis ojos en ningún momento de la alabanza Y yo estaba sentada en mi silla Y sentí cuando una persona pasó por detrás de mí Y le impuso las manos a Rafa Y yo dije Dentro de mi Señor Me pasó por el lado Y no me impuso las manos a mí Y me quedé Ahí sentada Y sentía Que le susurraban a Rafa En los oídos Pero yo no podía escuchar más que un susurro Y después cuando Pasó un ratito Vino una hermana Y me impuso las manos Y le impuso Le sentí que le impuso las manos a Rafa No porque yo abriera los ojos Sino porque sentí que estaba donde Rafa Y yo decía Señor Pero yo fue la otra persona Que le oró a Rafa Y me pasó por el lado Y no se paró donde mí Cuando sentí una mano De una mujer muy suave Que me acariciaba la espalda Yo le doy gracias a mi Señor Porque sabe cuánto lo he necesitado Y al haberme Gracias Señor Gracias Señor Bendito eres Gloria y alabanza a ti Gracias Señor mi Dios Vamos a escuchar una última persona Para pasar a los testimonios del internet Quiero dar gracias esta noche Por lo que he sentido aquí en esta comunidad Siempre le he pedido a Dios Que me dé Amar A quien me hace daño Siempre le decía Señor Ayúdame a amar a quien me hace daño Pero esta noche He sentido que el Señor ha regalado Ese amor Para que le dé a quien me hace daño Gracias Señor Gracias Gracias La hermana puso su mano en mi cabeza Y yo sentí esa presencia Que entró a mi corazón Caló mi corazón Gracias Jesús Gracias Señor Señor gracias Señor gracias Señor gracias Bendito eres Gracias Señor Vamos a escuchar los testimonios que llegan a través de la internet A continuación vamos dando lectura a los testimonios que nos van llegando El primero es de Viera Martínez Al igual que Sandra Han sido el tiempo de la asamblea Es mi lugar favorito Donde quiero estar siempre En la presencia del Dios vivo Gloria a Dios Señor Bendito y alabado Señor gracias Bendito eres Te alabo y te bendigo Señor Por mis pruebas Dolencias Sufrimientos Te bendigo Y te alabo Por lo que soy Y tengo Gracias mi Señor Por todo Bendito y alabado Seas Jesús Bendito eres Señor Gloria Alabanza A ti Gloria Arelis Rojo Hoy me conecto por primera vez desde Venezuela Bendito sea Dios Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor Gracias Jesús Medio Valle Mi testimonio es grande Porque el poder del Señor Ha transformado mi familia A través de este medio Dios les bendiga hoy y siempre Bendito y alabado sea el Señor Gracias Señor Gloria al alabanza Y gloria Y honra a ti Alabado sea el Señor Claribel Núñez Gracias Señor Porque cuando Todo parece estar perdido Tú nos das Aquello que pensábamos Ya no podíamos recibir Gloria a Dios Aleluya Bendito y alabado Bendito eres Silvia Barreto Quiero dar gracias a Dios Por la vida de la hermana Sandra Hoy me tocó su prédica Gracias Dios mío Por esta comunidad Bendito sea mi Dios Gloria a ti Señor Beatriz Elena Rengifo Padre amado Gracias infinita Por este grupo tan maravilloso Y por aportar tanto Para nuestras vidas En fidelidad Como María Bendito seas Gloria a ti Señor Alabanza y honra Valeri Holguín Gracias Señor Por tu amor En nuestros corazones Gracias por arrancar El mal olor Del pecado De nuestra casa Bendito seas Señor Honor y gloria Para ti Honra Y gloria Eternamente Christi Gracias a Dios Por este mensaje Porque me hace reflexionar De que manera He estado Perdiendo el tiempo Bendito y alabado Sea Señor Gloria a ti Y alabanzas Nos llega desde Londres Flor Reascos Doy gracias a Dios Por toda esta gran bendición Bendito y alabado Sea Dios Gracias Señor Un abrazo grande A toda la comunidad Bendito y alabado Gracias Señor Vamos a escuchar Dos testimonios más Tenemos a Rosa Reyes Gracias mi Dios Porque cuando todo parece perdido Tu amor Y tu misericordia Nos muestran la puerta Que lleva el milagro bendito Alabado eres mi Rey Y Señor Y nos llega el último Oscar El Señor derramó su amor En mi corazón Lloré mucho Y le ofrecí mis lágrimas a Dios A cambio de que llenara mi corazón Para llevar de su amor A este mundo Tan necesitado De amor Y paz Bendito y alabado Sea el Señor Gloria a ti Jesús Gloria a ti Señor Bendito eres Vamos a ponernos de pie Yo siento mucha felicidad De mi corazón Y ahora más Porque el buen Dios Al inclinar nuestra cabeza Cerrar nuestros ojos Y por la intercesión De la Virgen Santísima Nuestra Madre Nuestra Madre Nos bendice Nos guarda Y extiende su bendición A todos A todos Los nuestros Y nosotros La recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nos vamos a dar Un abrazo de paz ¿Se acuerdan del abrazo de paz Que hablamos al principio? ¿Verdad? Le pedimos al hermano Que haga un canto mariano Y nos demos el abrazo de paz María, tú que velas junto a mí Vivo es el fuego de mi piedad María Padre María Padre Damos la alegría Que nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confía En medio del esfuerzo y del dolor María, tú que velas junto a mí Vives el fuego de mi inquietud María Padre Se cambia vivir Con grito alegre de juventud María Padre